Échame una mano, por favor. Me vendría muy bien su ayuda. No puedo. Y fin de la discusión. Por favor, váyase. Vaya. ¿Por qué discuten? Oye, forastera, ¿podrías ayudarme a convencer a esta señorita? Lleva todo el día pegada a mí porque dice que necesita mi ayuda para sacar del mar unas antigüedades. Pero eso no solo espantaría a mis peces, sino que me robaría demasiado tiempo. Señorita, ¿por qué tanta prisa? ¿Acaso planea hacerse rica con esas antigüedades? Para nada, señor Caiván. Soy Helvet, colaboradora de la Academia de Sumero. Esas antigüedades son unas reliquias que reunió la Academia para investigarlas, y yo estoy a cargo de su cuidado. El barco de carga que las transportaba ayer tuvo un pequeño accidente. Algunas cayeron al agua y fueron arrastradas río abajo por la corriente. Entonces vaya a buscar un equipo profesional de rescate acuático. ¿Qué espera de un simple pescador como yo? No tengo tiempo para ir a buscar un equipo profesional. Señor Caiván, escuché que, con su anzuela infalible, pesca objetos perdidos casi todos los días, ¿correcto? Además, como siempre está pescando por esta cuenca, pensé que no sería molestia pedirle que me ayudara a atrapar esas reliquias. Mmm, es cierto que Caiván es muy bueno pescando. Yo solo lanzo mi caña de pescar, para pescar peces, ¿entienden? Señorita Helvet, lamento por lo que ha pasado, pero yo solo soy un pescador común y corriente. Mi caña es para pescar peces, y eso es lo único que puedo atrapar. ¿Pero si no has atrapado ni un solo pez? Todo mi entretenimiento es para capturar peces. Nunca se me ha ocurrido que podría usar mis habilidades para atrapar otra cosa. Por eso creo que es mejor que le pida ayuda a otra persona. ¿Qué? Pero... Bueno, está bien, no le pediré que me haga el favor de atrapar las reliquias con su caña. Pero necesito que vaya a pescar a otro lugar, ¿de acuerdo? Es como si... como si le estuviera pagando por pescar. Por favor, se lo ruego. ¿Pero qué? Escuchen, soy un pescador. ¿Un pescador? Mmm, no veo ningún problema en que cambies de sitio para pescar. Si eres pescador, podrías pescar cualquier cosa. Se lo ruego, por favor. Mire, aquí tengo preparado su pago. Solo falta que usted ponga de su parte. Pero qué tercas. De acuerdo, digamos que acepto su petición. ¿A dónde quiere que vaya a pescar? Muchísimas gracias. Sígame, por favor. Igual que antes, viajera, ayúdame a buscar material para cebo, por favor. Uy, ya estamos con el trigo que no tengo. Veamos, el material especial de esta vez es menta, pero tiene que ser menta de un lugar al que suelo ir. Te marcaré en el mapa la localización aproximada. Cuento contigo. Ya discutiremos la compensación que corresponda cuando la traigas. La señorita Helbeth y yo estaremos en el punto de pesca. Nos vemos ahí. Bueno, pues ahora sí. Aquí tienes, Kaiban. ¡Qué rapidez! Muchas gracias. Dese prisa, por favor. De lo contrario, las reliquias... Digo, los peces. Para eso se requiere calma. Primero hay que sentir el ritmo del agua al lanzar la caña. Uno tiene que estar tranquilo. Veamos si podemos pescar algún pez grande por aquí. ¿Qué es esto? Es... a ver, a ver. Sí, es una de las reliquias que cayeron al agua. Está intacta. Y al parecer no hay ninguna criatura marina en su interior. Increíble. Hasta es capaz de pescar reliquias. Ahora entiendo el porqué del nombre Anzola infalible. Se supone que eso es un cumplido. Porque a mí no me lo parece. Bien, ya tenemos la primera reliquia. Ahora nuestro siguiente objetivo está al oeste. No muy lejos de aquí. Vamos ya. Me gustaría terminar con esto cuanto antes para poder volver a pescar tranquilamente. No hay problema. Sígame. Viajera. Ahora el material especial para el cebo será un fruto arrap. Mi sexto sentido me dice que será lo mejor para esta ocasión. Conozco un lugar. Con los mejores frutos arrap de por aquí. Te mostraré la ubicación. En marcha. Nos veremos en el siguiente punto de pesca. Vamos, si lo intento no me sale. Regresaron. ¿Encontraron los materiales? Por supuesto, por supuesto. Bien. Comencemos con la segunda ronda de pesca. Necesito concentrarme, así que no hagan ruido, por favor. A sus órdenes. Miren esto. Son un montón de slimes. ¿Qué? Jamás me había ocurrido algo así. Yo me encargo. ¿Por qué nos tiene que pasar de todo justo cuando el señor Caiván está pescando? Bueno, cosas que pasan. Son ustedes increíbles. Son ustedes increíbles. atrapar a un pez de verdad, ¿cierto, señorita Helvet? Pues mire, algo grande ha picado. Y ahora, ¿qué es esto? ¡Guau! Es otro de los paquetes con reliquias. ¡Excelente! No pensé que todo iría tan bien. Recuperaremos dos reliquias en un santiamén. ¿Es usted un gran pescador, señor Caiván? Hablé demasiado pronto. Todos los días puede pescar peces, pero no reliquias. Pero si no he pescado ni un solo pez hasta ahora. Mira el lado positivo. Recuperamos las reliquias. Nuestro último punto de pesca está cerca de la aldea de Imara. Esa zona es mucho más segura. Apresurémonos. Sí, sí, como sea. Esto es muy extraño. O mi técnica de pesca falló. No estoy usando el cebo correcto. Olvídenlo. Yajera, esta vez necesito que vayas por unas duraznoolivas frescas. Ya que es el último sitio, usaré mi cebo especial. Miajera... Miajera, no dejo en tus manos. Entonces... ¿No? Eita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si así pude completar su misión. Paimon no puede creerlo. Con solo tres intentos ya pescamos las tres reliquias. Eso sí, ni un solo pez. Eso es lo que hace el señor Caiván. Tan increíble. Oye, nunca fue mi intención. Pescar reliquias. Lo único que quería era atrapar un buen pez. Además, aunque tuviera unas pésimas habilidades de pesca, no tuviera fuerza para lanzar la caña y demás. He pescado tantas veces en mi vida que aunque fuera por suerte tendría que haber pescado algún pez, ¿no? Pero no. No he pescado ni un solo pez. Ahora que lo dices, sí que es algo extraño. Señor Caiván, si le interesa, puedo presentarle a un erudito especializado en pesca. Él ha sido partícipe de los diseños más populares de cebos y cañas de pescar que hay en el mercado a día de hoy. No sé por qué no ha pescado ni un pez, pero... Preguntarle a un experto nunca está de más. ¿Quién sabe? Tal vez en el erudito también le interese conversar con usted. ¿Se refiere a que le interesará saber por qué pesco de todo menos peces? Bueno, tiene razón. Puedo aprovechar esta oportunidad para saber cuál es el problema con mi técnica de pesca. Así es. Entonces le hablaré a mi amigo de usted. ¿Estás segura de que un ratón de biblioteca va a saber algo de pesca? Casi no olvidaba. Gracias por tu ayuda, viajera. Por favor, acepta esto como recompensa. ¡Ajá! ¿Han picado? Ahí está el logro. Por pescar algo extraño con Caiván.